¡Hola Tercero! ¿Cómo están? ¿Qué les parece si jugamos un poquito con las tablas? ¿A qué tabla pertenecen estos resultados? ¡A la del 5! ¡Excelente! ¿Y estos números? ¿A qué tabla pertenecen? ¡A la del 4! ¡Muy bien! 6 por 7. ¿Cuánto es? ¡42! ¡Muy bien! ¿De qué tabla se perdieron estos resultados? ¡A la del 2! ¡Muy bien! ¿Cómo saben las tablas Tercero? ¡Presten mucha atención! ¿Qué tabla es? Y falta un resultado. ¿Cuál es? Es la tabla del 3. ¡Muy bien! Bueno, y el resultado que falta es el número 12. 3 por 4, 12. ¿Cuánto es 6 por 8? ¡48! ¡Muy bien! ¡Excelente! Tercero, recuerden seguir repasando las tablas. Les mando un beso muy grande. ¡Gracias!